Buenas tardes, pero échalo al suelo eso, que no se ve nada, que vamos a ver aquí, Geray, esta es la casita ¿Cómo lo voy a bajar? Pero que está al revés, que está al revés, que está al revés, que no se ve car, no se ve car, es de car, es de indiferencia, mira a ver si te cae en marcha, estamos aquí, es que estamos aquí en el patio regular ¿Estás seguro ahí? Esto es un caso, esto es la caña Tony, después te ponemos un enlace con el precio, Ana Belén, también después ponemos enlaces con el precio de cada producto Se ve enorme esta casita de tela Sí, vamos a echarla al suelo, lo que no sé dónde la vamos a poner, de verdad, porque Encima una cama Jaime, te cambio el lado Es que aquí estamos, chicos, ¿por qué no me apartáis esta, la que vayamos viendo? Geray, apartame esa, porfa, la que ya hemos visto Vale, pues esta es la casita de tela de cash La casita de tela de cash, como ahora no tiene un tamaño considerable Mide más de un metro y pico de altura, que sé Tienes la cinta métrica, ¿verdad, Marta? Yo creo que puedes seguir usándola Eso, eso, va a ir ganando espacio aquí Tony, no te cruces, hombre Ya, 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 es que no tenemos aquí espacio Y aquí hago... Mira, sí, tiene unos 5 de altura Más de un metro de altura Sí, eso, de 18 meses hasta los 6 años Hasta los 22 años que tiene Álvaro Los 22 años de Álvaro Unos 5 de altura Gracias, María Isabel María Isabel dice que la cama es súper chula 74 María Isabel, compártenos Hoy no sorteamos nada, el lunes o el martes Marta, no te hemos oído ¿Cuánto has dicho? Pues 1,5 Estábamos pasando de ti 1,5 de altura 75 de anchura Y es cuadrado Así que... Efectivamente, 75 Perfecto ¿Y de qué es la casita? Es de tela, ¿no? Sí Y aquí tiene un pequeño... Sí, es como un alambre para dar forma Para que se quede la forma Eso después lo podemos regar fácilmente ¿Tú crees? Sí, sí, sí En teoría sí, ¿no? En teoría sí, claro Es para dejarlo reducido Porque yo no sé cómo se hace Pero bueno Y lo vamos a intentar ¿Y dónde vendemos? Madre mía Me ha estado envidia, ¿eh? No, iba a salir por arriba ¿A estoy enfocada por aquí? Mira Mira Buena Ay, Belén dice que dónde estamos Bueno, estamos en Vicar En Almería En Almería Calle Málaga, 72 Vicar En el sur de España Realizamos envío Envío a toda Europa Pues esta es nuestra casita De tela Aproximadamente hasta los 6 anillos Muy bien Y ya sabéis que podéis comprarla En www.indalchess.com Nuestra página de Google Live Se va con el triciclo Seguimos con la siguiente No va a arreglarlo También vendemos triciclo, ¿eh? Hombre También vendemos triciclo Bueno, vendemos No va a arreglarlo